Toque informativo llega a ustedes como una presentación de la novela Invasión Silenciosa, la historia del saqueo de Venezuela y la destrucción de América Latina, a la venta en cualquier plataforma de Amazon. Sí, muchas gracias Gilberto por el contacto, el segundo ya del día de hoy para hablar o para desarrollar lo que es el tema internacional. Y abrimos, como mencionamos, con información de la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, quien en una visita relámpago el día de ayer se reunió privadamente con el primer ministro italiano, Mario Draghi, para conversar ciertos temas, temas de interés bilateral, pero sobre todo para coordinar porque recordemos que el señor Stottenberg, quien es el director de la OTAN, estará en el cargo hasta el mes de septiembre. A partir de septiembre estará ocupando la primera magistratura del Banco Central de Noruega, será el presidente de este organismo y deberá cumplir con esta función. De tal modo que se está hablando de que Mario Draghi iría a sustituirlo como director de la OTAN. Es por esto que se presume que la reunión de ayer se dio a cabo en la ciudad de Roma, a puerta cerrada. La primera ministra ha destacado que nadie podrá imponer que se instalen bases de la OTAN o se desplieguen armas nucleares en su país, a pesar de solicitar el ingreso en la Alianza Atlántica, en una entrevista publicada el día de hoy en el diario italiano El Corriere de la Acera. Nadie, y abro comillas, vendrá a nosotros para imponernos armas nucleares o bases permanentes si no las queremos. Por lo tanto, creo que este tema no está en la agenda. No me parece que haya siquiera interés en desplegar armas nucleares o abrir bases de la OTAN en Finlandia. Esto es lo que ha dicho textualmente la primera ministra. Obviamente con ciertas dudas el resto de los países pudieran entender esta situación, porque recordemos que la OTAN es una alianza militar y el hecho de que de entrada diga esto podría causar ciertas dudas. En este sentido, también hablando de la OTAN y del país que está oponiéndose al ingreso de Suecia y de Finlandia, y es que hablamos de Turquía, han presentado el día de hoy unas declaraciones a través de su ministro de Relaciones Exteriores en un tono más, digamos, más conciliador y en un tono más moderado precisamente ante Estados Unidos, hablando de su rechazo de ver a Finlandia y Suecia en la OTAN. Así que ha estado un poco más conciliador el equipo de trabajo del gobierno turco. Es así como el ministro turco de Exteriores, Mevlut Cavusoglu, reiteró este miércoles a su homólogo norteamericano, Anthony Blinken, las objeciones de su país al ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN, pero se mostró dispuesto a seguir discutiendo la cuestión con el resto de los aliados. Cavusoglu, quien se reunió con Blinken en la sede de la ONU en Nueva York, mostró así una postura algo más matizada, es el término que utiliza la nota, como para utilizar un término más diplomático que la de su presidente, Recep Tayyip Erdogan, quien ha sido más directo y quien insistió el día de ayer en que vetará la entrada de la Alianza Atlántica de los dos países nórdicos a los que acusa de apoyar a los supuestos terroristas kurdos. Así que esta es la información, digamos, lo último que se tiene en torno a este tema. Ahora, siguiendo en el conflicto Rusia-Ucrania, pero ya dejando de lado lo que es el aspecto del ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN, hablamos de que Rusia ha expulsado a cinco empleados de la Embajada de Portugal en Moscú como medida de respuesta. Cinco empleados de la Embajada de Portugal en Moscú fueron declarados este jueves personas no gratas en Rusia, lo comunica el Ministerio de Asuntos Exteriores del país euroasiático. Según se detalla, la medida es una respuesta a la expulsión previa de diez empleados diplomáticos rusos de Portugal. La embajadora portuguesa en Moscú, Madalena Fischer, recibió a sí misma una nota de protesta en relación con este paso que dio Lisboa primeramente para y que originó esta reacción diplomática de Rusia. Ahora entrando ya al campo de batalla o el campo de acción, más bien, se destaca que el bombardeo ruso sobre Azovstal pudo haber causado un grave vertido tóxico. El continuo bombardeo ruso sobre estas instalaciones siderúrgicas en Mariupol, en el sur de Ucrania, pudo haber originado una filtración de sulfuro de hidrógeno al mar de Azov, una sustancia muy contaminante. Según asegura el ayuntamiento de Mariupol, en su canal de Telegram, la filtración podría incluso amenazar con la extinción de la fauna y flora de las aguas de la Azov, informó la agencia Interfax Ukraine este jueves en horas de la mañana. Avanzamos con más noticias y tenemos ahora que los ministros de finanzas, entrando ya al aspecto económico, los ministros de finanzas del Grupo de los Siete discuten la ayuda financiera a Ucrania. El ministro de finanzas alemán, Christian Lindner, dijo este jueves que los países del G7, los más industrializados del mundo, van a discutir dar asistencia financiera a Ucrania, pero no ha dado todavía cifras concretas. Ucrania, y abro comillas, defiende nuestros valores y por ello tenemos la responsabilidad de ayudarle financieramente, afirmó Christian Lindner, el ministro alemán de finanzas, antes de comenzar las deliberaciones con el resto de ministros de finanzas de los países del Grupo de los Siete. Avanzamos y tenemos otra nota relativa a Rusia, porque se ha confirmado su disposición a retomar las negociaciones con Ucrania. Luego de todo lo planteado, de todas las, digamos, las agresiones militares que ha hecho, que ha realizado en terreno ucraniano, Rusia hoy, estamos hablando de jueves 19, está confirmando su disposición a retomar las negociaciones con Ucrania. Rusia quiere negociar con el país si quiere expresar su disposición de hacerlo, declaró el viceministro de Exteriores ruso, Andrei Rudenko. Esto ha ocurrido el día de hoy. No fuimos, y abro comillas, nosotros quienes interrumpimos el proceso de negociaciones. Lo pausaron nuestros socios ucranianos. En cuanto ellos expresen la disposición a volver a la mesa de negociaciones, nosotros naturalmente responderemos de modo afirmativo, afirmó a la prensa rusa este jueves en torno al tema de la diplomacia. Y tenemos un par de notas ya para finalizar nuestro segmento internacional, que tiene que ver con guerras y desastres, porque han causado este tipo de actividades del ser humano, han causado un récord de 59 millones de desplazados en el 2021. Una contabilidad que han hecho los organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas. 59.1 millones de desplazados internos o externos en los países ha ocasionado el problema de las guerras. Y finalmente encontramos que una mujer es herida en tiroteo en una escuela del norte de Alemania. Una mujer ha resultado herida este jueves en un ataque armado contra una escuela secundaria en la ciudad alemana de Bremenhaven, situada en el noroeste del país, según ha confirmado la policía. Y al parecer, pues no solamente Estados Unidos está padeciendo este problema, sino que se está extendiendo a diferentes ciudades del mundo. Bueno, amigos, nosotros con esta nota finalizamos nuestro resumen internacional del día de hoy, invitándoles para que se queden con nosotros, porque más tarde regresaremos con el resumen deportivo y, por supuesto, con el resto de informaciones en la Radio Pública de Orlando. Por el momento, feliz tarde y nos escuchamos dentro de poco. Adelante, Gilberto.